Tengo una nota Con el fronteo y el humo le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena bang 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 Y la pistola suena bang 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 Tú ya conoces el refrán, Frank, 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 Frank Aquí en los galles murli pam 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 Cuando los salud de Rich Amini no es Jacob Y eso que en el cáncer no tenía ni un saco Hasta los gringos me conocen dicen hey bro Vas a seguir digo si es el take off Va el numero uno desde Rusia hasta la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Más G cuando escucho a Karo G Y recuerdo rrrr barre toda la astuza Empecé picando piedras como bam 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 Meseones la mañana pide pam 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 Como la nieve cuando llegue soy un crack 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 Y si suena la dare suena roto toto Toca le pones la music con el booty me choca Esta noche le toca Cuando a las otro suena bam 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 Y las pistolas suenan bam 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 Tú ya conoces eran Frank 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 Aquí en los calles murli pam bam 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 Tú estás ready Tú estás ready Tú estás ready